un patrón relativo es que es difícil aquí pegar por aquí con maui yo que sé tío yo no voy a hacer ya te lo digo bueno de último quizá de último me encaja es lo único es mi última oferta pero esa mierda de gas porque lo ha movido tan rando desde cuando te voy a atrás porque te tiras el 3 aquí de cuando te muestras pero es que se fue al fin marquistón tío ha visto dónde viene el pati que me ha llevado se ha venido por aquí porque caro voy a un diagonal así la acción diagonal porque tú te vas para abajo normalmente entonces los quemó a todos y ahora tienes que haber ido para abajo también llevando a alguien que te parece no te apuntes se pasen no te apuntes se pasen es clave para hacerme llegar al mismo tiempo que una athena no sé por qué han llegado la verdad tan rápido este tío tushyami todo lo que está haciendo tío y las habilidades haces algo no me acabo mucho en athena no cabrón ya está el combo del tío este yo no tengo el puto red de mierda cabrón eso me pasa mucho tío la verdad me pasa mucho por de gracia no hubo los daños piche como pegan que tío tiro el dash para atrás y me lo paso y luego me lo me la suda el puto buffo voy a cogerlo ahora por suerte esto hay que se quede el red ahí bueno cuba has perdido dos mil está guapo tío a pillarlo tranquilo así mi torno está jugando la partida si no hubiéramos ganado de paliza esto la presión ¿sabes? al susano tío por lo que sea mi torno ha decidido ir al juego la derecha sigue sigue el torno va un poquito por lo que sea mira que me va a lichar en el verde también que puto grande hombre a mi blue no va a venir ya veo que no va a ir bueno al menos más shareo ha quitado el farm o sea a la vez pasa veneno pasa que no tenemos ningún control de los midcams la verdad ya está todo está el monotipo si me voy a dormir instantánea la de 7 en medio mientras le gankean y se cargan al otro buena esa que lástima no tiene esto está hecho no tiene ni nada hecho tío pero que pasa que nadie está haciendo nada o que voy a morir el otro un poco más de farm vale un poquito ahora va hacia la jungla de la izquierda un poco extraño un ataque en medio fake news fake news ahora sí que se meterá a la jungla izquierda pero para hacerse el midcams supongo porque está la S también se lo están haciendo así están enemigos de la izquierda siento nada cómodo tío genial me ha robado la Isis un puto blue tío se te traca tío la verdad está Susano aquí está Susano aquí ha sido Susano ha sido Susano la Isis estaba en medio que pasa tío tengo el puto cable ratón pillado no le está mucho tío que pasa no es no es no es no es Voy a llevar esto ya A ver ¿Cómo vamos? A ver, vamos igual ¿No? Un team antico era si quieres rota random o algo, ¿sabes? Típico de rotación rara de Soul Liner Gracias por la oferta, pero la había rechazado ¿Sí? Pues era buena, ¿eh? La oferta La verdad es que no, marquitos No mucho, ¿no? No era muy buena ¿Qué está pasando aquí, tío? Se está liando un poco Antico, ahora se ha comprado el primero Soul Liner Digo, ¿por qué aguanta tanto este tío? Va con Soul Liner de primera la mantípula, tío Cago en la hoja No voy a hacer que le presionen, ¿sabes? Joder Va a pillar Divine de segundo, ¿qué te parece? Joder, no, no, de segundo Bueno, da igual Mientras lo pillas Y no sea de último De tercero, de tercero, va Gracias, marquitos Es que voy a hacerme stack primero Que si no Voy a hacer una castaña ¿Qué stacks? Te voy a hacer el libro Oh, tal Te da tablet ya, ¿no? Sí, creo que haré tablet Es que si no voy a tardar mucho en stackearla, ¿no? Pero es que sin mana tampoco hace mucho la tablet ¿Sabes? Es lo malo Escucha, pero si stackeas dos De una habilidad No, no, digo que no Sí, sí, no es por... ¿Qué cojones tienen esta presión Estas gentes a hacer lo que quieren, tío? En serio Pero Thor Joder, qué molesto es la puta Tena con los blocks No puedo juntar los vídeos ¿Puedes rotar aquí? No Muy low, tío A ver Ultima Tena Yendo Warchi, pero... A ver, puedes estar Está el Hachi también No, ya lo voy Se muere, tío La peña, tío Va de laísimo O sea, falla la ulti el Thor Y aún así hacen el engage, tío Que el maui ha tirado una buena ulti, en realidad Pero claro Una buena ulti ya después de que yo me fuera Porque ha fallado el Thor, ¿sabes? Si para el ulti no hay engage, no salimos No han hecho el engage igual, tío Ah, y digo que sin el bug me refiero que no hace mucho daño a la tablet Porque aunque proquee, ¿sabes? La proquea es fácil, pero no hace mucho daño No tienen mana Bueno, ya, cabrón Pero es que con tu build de mierda esa no vas a hacer daño anyways No Hombre, si es la mejor build Digo, va, en early En early... A ver, normal Lo que pasa es que como tengo que hacerme el divine, me jode bastante ¿Sabes? Bicha, pero es que... Mira ese equipo, Warchi Eusana va a ir con Serrucho, Warchi seguramente La Freya va a ir con Lifesteal La Mantico ya lleva solo intercargado La Isis, cabrón O sea, lo que hay que hacer es sí o sí Se va a perder Este tío, en serio O sea, es que la Mantico era jugándome aquí, tío En mitad de la línea no pa'lante, tío ¿Sabes? Es que es ridículo, tío Es que es ridículo, loco Joder, macho Attack, te tira el Thor Ya, ya Ha fallado la build, tío, otra vez ¿Dónde está el Susanoo por aquí? Por la jungla Lo tengo hasta aquí, sí Ah, hasta aquí Puede estar ahí el Susanoo, ¿dónde estás? Ah, está por ahí Vale, ulti de la Manticora está bien Maui está jugando fino, la verdad Los plugs y eso Y los snipes Está bien, está bien Lo que pasa es que el Thor No Era diferente Es decir, el que tiene que hacer el daño no entra Pues nada Manticora se va a una triple Vale el 13 que subirá a 14 pronto Va un poco de lado, ¿sabes? Ahí Un poquito volando No sé si tiene bits, Manticora Creo que no, puede rotarle Rótale medio No tiene bits ulti Y no tiene ulti la set tampoco Se meten a la jungla derecha Van a por esa mierda No tiene nada Tiene que morir 100% Bueno, no va a morir Tienen que morir los cobles ¿Puedo morir? Ahora sí, nice Es buena Muy buena kill esa ¿Seguimos? ¿Pelecamos esto? Yo estoy aquí Ya la han pillado ellos, ¿no? Ah No ha tirado a mi bling He llegado a la Freya que está por ahí también Está bien Ves a él Ves de Freya Uy, a trolea ese A trolea relativo Es que es difícil aquí pegar ¿Enganchas a ese? Bueno Vale ¿Muere aquí? Nice Cuidado que llega la mantícula ya otra vez Sí Vámonos que no pago Madre mía Tú esta pelea Ha sido sin sentido, ¿eh? Ah, no, que no está Eh, no, no Esta pelea ha sido totalmente sin sentido, tío Huge rotation He perdido, vamos El Ori y el Moe He perdido Bueno, pero estaba también la tena O sea, tampoco es que Ya, pero me molesta Perder No es perder si el otro también lo pierde Bueno, a ver No es perder, es dejar de ganar Eso es lo que me molesta, Warchi Dejar de ganar, ¿sabes? Ya, pues gana O sea, por la próxima vez nos roto Cabrón No, no, has ganado con esa rotación Si te ha llevado 400 kills encima, tío Me ha llevado dos Y me ha gastado dos relics Ahora ya no te he podido salvar Es la siguiente vez que te hagan gays Tío, la mantícula que ha aumentado Me toca a los cojones, eh, te digo Pues normal, cabrón Con la easy al lado Que no tengo una mierda de daño No sé qué, no sé cuánto Ya, ya, pero ha sido un poco ridículo O sea, le ha caído el tori y todo Le ha caído su puta madre Y es como me cago en todo, tío Tenía aegis Sí, sí, tenía aegis aún A tu Pero le hemos metido tú Y yo le he metido bombazos O sea, ha caído de todo ahí, ¿sabes? Y el tío aguantando sin tener ni su ulti Ni el beat, ¿sabes? Como que rabia, cabrón Hay mucha peña round con shell y mierda Ya, ya Y eso sí Los escuditos, tío Tocan los cojones Los de la set Ahora con anti-healing está la bomba Yo siempre que paso por aquí, chavales Me creo A ver Ay, no lo he visto, tío Pero como que hay un No sé Un destello o algo así De luz por ahí Y me creo que es Un cofre de esos para robar Y no, tío Ya, a veces pasa eso Pero es un bug, yo creo Simplemente, tío O sea, es un bug tal cual A ver si viene, Susan, otra Y yo El toro está ¿Hola? ¿No se ha ultiado para mí o qué? No sé No ha ultiado al medio Bueno, o sea No sé si estaba para ti Pero desde luego No ha entrado para ti, ¿sabes? Igual no ha llegado Si estuviera para quien estuviera Desde luego Yo no paro de boxe a random Totalmente random Pero es que me compensa O sea Ellos están cagando Por eso, por eso Tengo 33 tanques ya en la tablet Dios Madre un huevo, tío Estamos tocando No sé dónde está Susan Y acabará pillándome y matando Voy muy bien de la tablet Por eso Muy, muy bien Lo que pasa es que tengo que hacerme todavía María Varia Está missing la mantícora No sé dónde está Está medio Está medio La S también está missing Había baqueado Pero Voy a rotar de repente Así que cuidado Estoy yendo ya el tirón Se muere Maui, creo Susanoza aquí en medio Single 1 y single 3, ¿eh? ¿Aquí está? Aquí, aquí, guarchi Single 1 y single 3 Ah, que no he visto Y ahora sin beat Viene sed Freya, viene mucha gente Freya, viene mucha gente Viene a set Freya, viene mucha gente 38 stacks Pero quitan una mierda Por ahora los stacks, ¿sabes? Sale el bicho este, ¿eh? Van a querer capturarlo No, en el charro este Están aquí para capturar Cuidado, ¿eh, marquitos? Tienen el próximo primero Los aros en bis Tienen andando por detrás Tengo blink en 10 Blink de Susano, blink de Susano, ¿eh? Ha fallado todo su kit No tiene relix en Susano, ¿eh? No tiene blink ni bits, entonces, ¿no? Hay patas aquí, pero estamos bien Ha tirado culo ofensivo Manticora, ¿eh? Va, 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 me mata Es que si ese daño ¿Cuánto pasivo me ha pegado? Un 11 básico, pero ahora en sí O sea, es el pasivo No muere, ¿eh? O sea, es ridículo Manticora ya no sé por qué en las baneadas Es que es lo de siempre, tío Manticora open, tío, es perder la partida, tío Es verdad Es un personaje de mierda No se le puede castigar bien Te hace muchísimo daño Molesta con todo el equipo también Con la mierda de la puta mierda Que no se ve nada, ¿sabes? Con la planta Con la hierba No se están haciendo nada No se han hecho piro, tío, ¿no? No se han hecho el bicho ese, ¿no? Bueno Ni tan mal ¿Hacemos piro? Están aquí en el red El Susano y el Manticora No se, tío, le he metido una bomba a la misma Este pavo de 300 y pico Más el prop, tío Y está curado, tío Y eso que tengo el divine No sé para qué me hago divine Y yo, gente quiere callar, tío Se cura todo, tío, en notas Mira, el bicho del divine Se cura igual, gente Viendo Qué asco, tú Corre demasiado, tío, pavo Pero qué ulti de Thor de mierda Pero ya véis Ulti de Athena Ya no me dio El moro, creo Me dio buen daño antes de morir Buen daño antes de morir Mira, me he cargado ese, de hecho Bueno, nice No tiene ultimanticora, ¿eh? No sé si tiene bits, por eso La fe ya no tiene bits Ya, pero lo que tiene es mucho daño Nadie te va a ayudar, ¿eh? Pónese Ok, gente Freya open Mantícora open ¿Qué carajo han baneado esta gente, guillo? Va a casura No sé No sé que han baneado, la verdad De verdad, tío No sé que han baneado Pero bueno, Freya no la banea mucha gente Aunque esté rota Bueno, ¿y yo? Yo no la veo casi nunca banear Ni piquear A lo rota que está Está bien No, ya está el lobelo, tío Más el lobelo que aquí, incluso Se han hecho la gold ¿Hacemos piro? Estarán tocados, ¿no? ¿Qué? Hachi en vez de tirar bits instantáneas Va, y yo se come tres bolas Del nota este Digo, vale, no tiene bits Haceo Ya, ya, ya Yo lo he visto igual Es que Un poco apos No lo he rayado El town de Athena Han guardado esto todo Están dándole al piro Están dándole al piro Es que me he perdido todavía, cabrón Estoy yendo Me metí una buena bomba, ¿eh? Tienen dos guards aquí Así que no me puedo posicionar bien Para meter bombas Está yendo para la mantícora Nos rota hasta su puta prima, eh Cuidado Ataque mantícora otra vez ¿Hemos oído alguno de ellos o qué? O sea, lo vís Está Freya también Hay que irse, hay que irse Hay que irse Son cinco Va a llegar el otro ahora Intento cunear ahí Pero, o sea Llega un mantícora Y esto es un poco rip, ¿eh? Es que el Thor es malísimo Warchi, tío ¿Dónde ha salido este hombre? Dios mío Pues De este lo supongo A salir No tiene relix, el usano Ya, pero es que esto No lo podemos ganar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tenemos daño No podemos matarlo Si nos faltan La mitad de la peña Es verdad, tío Buena, marquitos ¿Se sigue, no? A Freya no sé qué tiene Buena A Aegis Es un mortigual, ¿no? Tú puedes tanquear todo lo que quieres ¿Sabes? Este tío Todo web, tío Todo web Veo que la gente de mí Tiene 500 de elote Yo cuando llegue a la full build Me compro ahora los stacks Tengo que stackearlo Tranquilito Y luego soul river Y intentaré carrear después ¿Sabes? Pero No tengo mucha esperanza Ahora mismo ¿Sabes? Ahora compraré starter En nada También Y conseguiré y tal Y yo que sé Es que tengo que esperar A ir full build yo Para carrear yo Directamente ¿Sabes? Porque es que no Llevo todo el rato Viendo la partida Y el torre Desde el principio He visto que Bueno ¿Sabes? Cositas Así que nada Hay que esperar A ver si llego yo A tener el daño suficiente Para carrear Simplemente Pero para eso Necesito la full build Pues maui no juega mal No, maui juega bien Maui lo hace bien ¿No se hagan el piro o qué? ¿Tiene relics? No Yo no tengo nada Nada presión Medio de gratis Te han tirado eso Coño Quiero que hay en 10 leyes ¿Quiero el tomoro? A ultiador ¿Ha ultiado? Sí, sí Joder A una hierba De manticora A una hierba vacía ¿Pueden estar en Fire o qué? No No, pero van a rotar Hacia allí Nada Vamos a pelear en medio En medio no hay nada No hay nada No hay nada La patrana de Warchip Va Vale 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 Muy buena Muy buena De compi Sí, ha tirado todo Se han tocado Pero nos estamos muy lejos Estamos muy lejísimos todos Muere Seth Esto ha llegado a volver a cargar la ulti Esto sale bien Diferencial Warchip Esa es una palabra que me puede describir perfectamente La verdad es que sí Esto tiene buena pinta diferencial también además Es que tiene pinta diferencial Un gas ofensivo aquí ¿Estoy muerto? ¿Esto es diferencial? No Warchip no Estoy muerto porque me he comido el puto golpe del otro Pero me ha dado a Warchip igual ¿No? Yo como nos han matado Estos no Tal Que choqueada se han metido Tío ¿Han perdido contra la manticora? No han matado a la manticora Estaba uno sin relix Y sin ulti Bueno, lo que hay A mí me sirve Hemos conseguido bastantes cosillas Ha sido muy buena Lo que pasa es que tío El puto El puto Pesado del cubano Lo único que hace es buscarme a mí Todo el puto rato Tío O sea Tira mierda Puto blink down ¿Sabes? Después de el Tira ulti A quien sea Y me mete blink down A mí Todo el rato Para meterme el ¿Sabes? Y todo el golpe A ver Eso también le ha costado la muerte ¿No? Por hacer eso Pero Pero por otra parte No para de buscarme a mí Todo el puto rato Tío ¿Sabes? Vamos a defender Para ir rápido Mejor bang Al golopen también Sí No sé de dónde querrán ir Susano es bastante malo también De su equipo Por eso Por suerte Susano Sí Lo que pasa es que Susano es bastante Más fácil de hacer cosas Que con Tor Sí Pero Es que está haciéndolo muy mal O sea Muy mal Nuestro autor Está para tirar Con él Ya ya Pero bueno Precisamente Si Susano es más fácil Y el tío no está haciendo nada Para que vea Sabes dónde está la cosa Tengo que stackear Igual que ese que te para puta Güey Pero que me deje los stacks ¿Es retrasado o qué pasa? Cuidado todos ahí contigo ¿Qué tal? Está Susano también ¿Eh? ¿Puedes ir? Boom Ya Tobis He pegado un poco de poco a la mantícora Cuidado que no lo empiecen el fire ¿Ultía a Tena? ¿Ultía a Tena? Joder Un poco mono Tío Sano sin das ¿Estoy haciendo buen daño? Estoy muerto aquí ¿Me han hecho blink doble? Se muere Vale Nice ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Bueno La jugada Joder con los putos héroes Tío Y me ha caído Y no ha hecho absolutamente nada O sea Literalmente ha caído No ha metido ni una skin Ni ha hecho nada No sé Y luego se ha comido un tono Y se ha muerto ¿Mi Hachi va a hacer algo? Se revienta la Tena El Hachi Claro Pero ¿Qué hace? Se ha calentado No puede Si con esa No puede aguantar Ni medio segundo A Hachi Vale Pero que no se muera Ya, ya ¿No se ha escapado? ¿Del rango Del rango de mi ulti? No sé Con el 3 es muy rápido Tiene 30% de movilidad O sea Ya, ya Pues con otra cosa Joder He hecho mucho daño Ahí en esa teamfight Pero Estaba más solo Que la 1 Te digo Ya Es que me he desado 1 de vida Y luego me han cortado El back Porque el Susano Ha sido un puto monkey Tío Pero luego el Susano Acaba pegándome a mí Tío Y es como ¿Pero qué está haciendo el resto? ¿Sabes? Un poco espectáculo Cuidado Cuidado Llega, tío Estoy aquí detrás Ha llegado Ha llegado Ha llegado Tiene a Freya Ulti de Freya He salvado al Susano ¿Se ha salvado el Z aún de vida? No Muerto Vale, nice Fire, fire, fire Que se cure este tío Y ya está Está aquí a Tene y Freya Sí, sí, sí Estoy yo aquí cerca también Espérate Vale, no le he dado O sea, hay yo pa' ti Va pa' ti No, no la ha bloqueado La mierda esta Ahí está la Tena La Tuneo No lo has enganchado tú bien Vale, ya Anticora Está viva ya, ¿eh? Vale A ir del 30, ¿eh? Super huge Está bien, tú Vale, bien forza la ulti Te pira bien Eso es super tocho, ¿eh? Está muy bien Ya, pero ¿qué cooldown tiene? 60 mínimo O sea, no pueden defender con Lina Y tú Ulti da igual También tiene full cooldown, ¿no? O sea que Ya ¿Te has tirado 5 o algo o no? No, no La va a tener for sure Ya, ya, pero tú también Tú también Ya no la tienes ahora Para intentar defender objetivos Lina No se ha llegado el Thor, ¿eh? Ha llegado el Thor ¿Se confiaba poco o cero? Lo de nuestra mierda Yo tengo que stackear todavía No se ha llegado el Thor El Book of Dots, ¿sabes? O EFG, ¿eh? Sí, sí, sí Déjame los attacks, ¿eh? Cúrate ahí Ya, qué hombre Vale, hay un tiem antícora Se tune ahí bien a gente Vale, han troleado muchísimo, eh Han troleado muchísimo, cabrón ¡Que no ha salido mi dos, que no ha salido mi dos, tío! Mataba la mantícora, tío O sea, no ha salido mi puto dos He hecho dos-uno combo y sale el uno ¿Sabes? ¡Ay! Se acabó y ha fallado Está Atena uno de vida Cuidado ahí Cachita me estambuló Le persigue la Atena Ahí ha sido bastante baiteado Pero va a morir el lugar ¡Sí! Corre como un cabrón Corre como un cabrón Y no me creo que la frikia se ha salvado a esa vida, eh, tío No me lo puedo creer, tío Eso era finish 100% Pero se ha salvado a uno de vida Si me hubiera salido el puto dos, tío Me farmeaba la mantícora, tío No salió el dos No sé por qué, la verdad No le apetecía Aquear cosas, tío Tendríamos que hacer el piro Con la suerte Vamos a hacerlo sin problema, ¿no? Tienen que haber gente derecha ¿Por qué no me sale el cambio, tío? ¿Estás muerto? A ver si llego a stunear Stunea bien, es mucho buen daño Han pillado bastante, han pillado bastante Y tú aguantas Matas a Zosano aquí ¿Leguimos aquí? A la izquierda ya, a la izquierda ya, Warch Ok, tenéis aún el Fire, ¿no? Ah, no, no lo tenéis ya Bueno, hay dos muertos Así que esto está bien A salvaditas te hemos metido, la verdad Y aquí no ha salido de puta madre Está muerta la Tena ¿Tiene una Freya? No, no, no te lo olvides ¿Estás muerto? ¿Molado? ¿Que tiene full cooldown o qué? No, sería la de la manticora La que ha cambiado antes, vale Ah, coño No, espera Pues no, no, ¿qué coño? No, no, no ¿Inicio o qué? No ha sido la manticora seguro No, no, ha sido la Freya Pero Freya que tiene Eh, pues no tiene cooldown No, no, no Ha sido manticora Bueno, tiene 10 Bueno, 10 Esto tiene otros 10 La Tabuti esa tiene cooldown No, no La Potti 10 30% Mínimo 20 ¿Qué tiene 10? ¿El Ciclopean tiene cooldown? El Ciclopean ese, sí Hostia, no me acordaba Que eso tenía cooldown, cabrón 30 de cooldown Una si, ha sido muy pronto, ¿no? Ya, yo no sé No, creo que haya sido Así la manticora casi se muestra Nada, nada, nada Que yo, ¿qué manticora, Warchi? ¿Que ha ultiado a la Freya? Y ella ha ultiado Claro Ah, vale Cuando la has ultiado En la línea izquierda, ¿no? Vale, vale, vale Sí, eso es otra cosa Eso es otra cosa 10 Pues ya está Se ha ganado en late game Como se esperaba Diferencial ¡Gracias!